Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Aquel día, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, y le dio lástima, y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, Maestro, estamos en despoblado, y es muy tarde. Despide a la multitud, para que vayan a las aldeas, y se compren de comer. Jesús les replicó, No hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron, Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo, Tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, Y tomando los cinco panes y los dos peces, Alzó la mirada al cielo, Pronunció la bendición, Partió los panes, Y se los dio a los discípulos. Los discípulos, Se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos, Y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, Sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Enseguida, La reflexión para este día. El Evangelio de hoy nos cuenta, Que Jesús, Que se entregó por entero, A la misión que Dios Padre le había encomendado, Hoy, Decide irse en barca, A un sitio tranquilo y apartado. Seguro, Que tenía en mente, El descansarse un poco, Y reflexionar, Sobre la muerte que había sufrido su primo, Juan el Bautista. Pero la gente, Que estaba admirada, De tener a un hombre como Jesús, Entre ellos, No perdía el menor chance, De escucharlo, Y de pedirle que sanara a sus enfermos. Cosa que hoy, También tenemos que hacer nosotros, Pues sin Jesús, No hay vida, No hay salud. Y son muchos los que están enfermos, En especial, Por este virus, El COVID-19. Pero que sorpresa, La que se lleva Jesús, Pues, Las personas, Llegaron a ese lugar, Que él buscaba, Para descansar, Antes que él. Y él bien pudo, Haber elegido, Devolverse, O quedarse, Lejos de la gente, En su barca. Pero no, Él prefirió, Desembarcar, Ahí en ese lugar. Y le dio lástima, El ver a tanta gente, Enferma, Que buscaban salud. Cosa que también, Buscan tantas personas, En estos días. Tantos enfermos, Que están en sus casas, Por no tener, Ni siquiera, La posibilidad, De ir, A que en un centro médico, Lo ingresen, Ya que los mismos, Están abarrotados, De personas, Todos, Con la misma condición. La maravilla, Que nos presenta, El evangelio, Es que Jesús, Cura a los enfermos, Cura, A todos, Los que van a buscarlo, A todos, Los que creen en él, Y sienten que él, Es el único, Que les puede dar salud, Y vida en abundancia. Pero Jesús, Es tan sensible, A nuestras necesidades, A nuestros dolores, Que él, No solamente, Nos da salud, También nos da, El alimento, Que nos hace fuertes, Para poder superar, Las dificultades. Hay mucha gente, Que aún no lo ha entendido, Pero en Jesús, Lo tenemos todo, Es un combo completo, Con todo lo que tú necesitas, Y si no estás recibiendo, Eso que Jesús tiene para ti, Es porque tú, No has salido a buscarlo, No le has abierto, Las puertas de tu corazón, No le has permitido, Entrar en tu vida, Y él, Tomar el control de la misma, Tú tienes que abrirte a Jesús, Tienes que ir a buscarlo, Sobre todo los que están enfermos, O los familiares, De los que están enfermos, Porque en Jesús, Tendremos la salud, Que tanto necesitamos, Que tanta gente buena, Necesita, Porque muchas veces, Estamos en nuestras casas, Cerrados, Sin ir a ningún lado, Y cumpliendo, Con todas las directrices, Que nuestras autoridades, Nos mandan a seguir, Pero tenemos un grupo, De personas, A las cuales, Parece que el cerebro, Se les ha fundido, Y ya no razonan, Pues, Andan en las calles, Sin la mínima precaución, Y llevan el virus, A los que si se cuidan, Y son entonces, Esos los que se mueren, Mientras que los que no se cuidan, Siguen como si nada, Debemos tomar conciencia, Y actuar, Con un poco de responsabilidad, Y si tú no te quieres, Si tú quieres morirte, Por lo menos, Respeta la vida, De aquellos que quieren, Aún seguir viviendo, Que se están cuidando, Porque temen morir, A causa de este virus, Les pido que oremos, A Dios con insistencia, Por tantas personas, Que están, En cuidados intensivos, Que están al borde, De la muerte, A causa de este virus, Entre ellos, Está, Juan Carlos Liriano, Y la mayoría de los miembros, De la familia, Minaya Díaz, Por quienes también, Pido muchas oraciones, En Radio Concepción, La estación que conecta, Con tu corazón, Hemos presentado, El evangelio de hoy, Que todo lo bueno, Te siga, Te encuentre, Te abrace, Y se quede contigo, Y el resto, Que pase de largo, Feliz día, Y que Dios te bendiga, C inveja, Y que Dios te bendiga, Y que Dios te bendiga, Y que Dios te bendiga, Gracias.